Este es el momento en el que el senador del partido Alianza Verde, Antanas Mocus, mostró sus nalgas en plena instalación del nuevo Congreso de la República este 20 de julio. Acto que el presidente de la Asamblea de Antioquia, Santiago Martínez, calificó como una manera pedagógica de exigir respeto por las personas que hablan y no se les escucha, como pasó durante la intervención del presidente saliente del Senado, Efraín Cepeda, y pasa en el Consejo de Medellín y en la Asamblea de Antioquia. Lo que pasa es que ya escuchar hoy día se convirtió en un arte y como artistas son pocos, ustedes pocos escuchan. A mí me parece que el llamado a atención de Mocus no es solamente a los congresistas, es también un llamado a que nos escuchemos todos en la familia, a que nos escuchemos todos, que cuando una persona está hablando, eso es un principio elemental, se lo enseñan a uno de niño en todos los hogares. Como esas cosas se han perdido, pues hoy no tiene tanto, digamos, no tiene tanta resonancia lo que hizo el doctor Mocus, pero debe tenerla. La presidente del Consejo de Medellín, Aura Marleni Arcila, dice que aunque no está de acuerdo con este tipo de actuaciones, respeta la forma como Antanas Mocus entrega un mensaje de protesta contra una situación irrespetuosa que no solo pasa en el Congreso. No, yo creo que no debe ser sancionado. A mí me parece que empezó un Congreso evidentemente diverso, multicultural, multidisciplinario, también si lo mira uno desde el punto de vista de las profesiones, empezó una nueva era del Congreso, eso es indiscutible. Y yo creo que no se debe empezar sancionando. Él hizo visible una situación en el Congreso a través de un símbolo que ya conocemos en Antanas Mocus y que aprecia el país. El acto de Antanas Mocus ha sido polémico, sin embargo, hay quienes creen que el Congreso debe aplicar la Ley Quinta de 1992 y la Ley 1828 de 2017.